La base neurofisiológica de las imágenes motoras. Soy la fisioterapeuta Orieta Magnolia Vásquez de Pineda. En cuanto a la reseña biográfica, Jean de Setti es un neurocientífico estadounidense y francés especializada en neurociencia del desarrollo, neurociencia afectiva y neurociencia social. Su investigación se centra en los mecanismos psicológicos y neurobiológicos que sustentan la cognición social. En particular, la toma de decisiones sociales, la empatía, el razonamiento moral, el altruismo, el comportamiento prosocial y en general las relaciones interpersonales. Es profesor de servicio distinguido de Irwin Harris en la Universidad de Chicago. El objetivo de este artículo es revisar a través de estudios de neuroimagen la evidencia fisiológica de las mediciones de la actividad cerebral regional y las mediciones de las respuestas autonómicas en sujetos normales y observaciones de comportamiento de pacientes con daño cerebral. La hipótesis. Las imágenes motoras son parte de un proceso neuronal que involucra estructuras cerebrales y son también responsables de la programación motora, como se sugiere mediante estudios de neuroimagen. Irwin y Philipson fueron los primeros en medir el RCBF, o Fluho Sanguíneo Cerebral Regional, en sujetos humanos que fueron instruidos en imaginar un movimiento de la mano. Cuando los movimientos de la mano se llevaron a cabo principalmente hubo una activación de la misma magnitud en la corteza primaria. En cuanto a los experimentos que se hicieron, podemos hablar de un experimento reciente en el cual se midió flujo sanguíneo cerebral regional con PET. Este consistió en la inspección visual de objetos virtuales de diferentes tamaños, colores y orientación presentados al alcance de los sujetos. Durante este estudio fueron activadas las siguientes áreas de Brodmann, el área 6, el área 9, 8, 46 y área 40. Finalmente, la corteza cingulada anterior, áreas 24 y 32, núcleo caudado en ambos lados y el cerebelo, estaba involucrado en el lado izquierdo. En otro de los experimentos, se pudo ver que se varió sistemáticamente la cantidad de esfuerzo mental producido por el sujeto. Sus resultados indicaron que las imágenes producían un aumento significativo de la ventilación, así como elevaciones de la presión arterial sistólica. Otro de los experimentos que también se realizó fue con un grupo de pacientes neurológicos. En pacientes semipléjicos, el miembro paralizado mentalmente era mucho más lento que el normal. Por el contrario, los tiempos de movimiento mental en tetrapléjicos y los pacientes parapléjicos no diferían de los que tenían movimiento voluntario. También se hizo un estudio con pacientes con enfermedad de Parkinson. En este estudio se buscó determinar si existe una relación sistemática entre déficits en la ejecución motora e imágenes motoras. El resultado fue que los pacientes fueron significativamente más lentos para la imaginería motora implícita de la mano derecha, la afecta, que la mano izquierda con respecto a los controles. En este artículo se llegaron a varias conclusiones. Podemos decir que a través de estudios de neuroimagen se comprobó que las imágenes motoras son parte de un proceso neuronal que involucra estructuras cerebrales y son también responsables de la programación motora. ¿Por qué es importante este artículo para la terapia neurocognitiva? Este artículo demuestra la importancia de la utilización de las imágenes motoras como herramienta en la rehabilitación, ya que a través de la misma se activan procesos cerebrales y también mecanismos neuronales que son responsables de la programación motora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!